No, 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 no. No, 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 no Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Para secarnos los mojados Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Qué enamorados Qué calor Nos comimos boca a boca Porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Para secarnos los mojados Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Al baile me seduce cuando le apagan la luz Si ella se luce Y yo se lo hago otra vez Otra vez Otra vez Hey yeah Tengo tanto tiempo mirando reacciones Tengo que estar teniendo Baby no hay temor Dígate a mí Dígate a mí Dígate a mí No dejes que pase la Sobre tu currime arrebatar Tu sonrisa no estrafar Quiero tenerte siempre No dejarte sola Esta historia no se acaba No me muevo en mi cama Esta noche tú te enamoras Dígate a mí 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 Todo lo que pides Te daré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres un atajo Y yo me siento Y yo me siento Vamos a acercarnos De un lugar Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso De nada Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá 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 Vente pa' acá